Hoy quiero hablaros de un regalo súper grande que me ha hecho el Señor, pero no un regalo material como os cuento otras veces. Ahora es un regalo de una persona. Y es que cuando yo tuve mi vocación, tenía una amiga con la que siempre compartía todas las cosas del Señor. Y entonces ya se veía que el Señor nos había unido, porque siempre cada vez estábamos más unidas, siempre íbamos juntas a todos. Cuando íbamos de retiro, siempre a misa, me apoyaba un montón. Yo decía que era un ángel que el Señor me había puesto. Y entonces cuando tuve la vocación, yo al principio no se lo podía contar a nadie, porque era una cosa íntima mía con el Señor. Pero yo con esta amiga la necesitaba compartir. Entonces hablé con mi director espiritual y me dejó que se le contara. Y entonces al final, entre unas cosas y otras, resultó que ella también tenía vocación. Y yo, madre mía, las cosas que hace el Señor. Y entonces yo ya sabía que mi vocación fue directamente aquí, con estas hermanas. Y yo pensaba, ojalá ella también tenga la vocación aquí. Pero también pensaba, bueno, si no el Señor ya me la ha puesto hasta aquí. Y ha sido súper bonito, porque me ha ayudado un montón. Pero ya está, pues hasta aquí. Pues bueno, pues resulta que mi amiga, que además nos confundía, nos decían que si éramos hermanas y no nos parecemos tontos, también tenía vocación aquí. Y ayer justo llegó. Así que, bueno, no sabéis lo contenta que estoy. Y que, nada, quería mostraros que eso, como el Señor me ha hecho un regalo tan grande. Con una persona que estaba a mi lado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces quería que vosotros también os fijéis en todas las personas que el Señor os pone a vuestro lado. Porque realmente son nuestro camino de santidad, ¿no? Y el Señor quiere que nos apoyemos en ellas para acercarnos a Él. Entonces, fijaros en todos los que están a vuestro alrededor, en los que queréis, en los que queréis un poquito menos, en los que os caen mejor, en los que os caen peor. Todos ellos son vuestro camino al Señor. Así que, estás atentos. Que Él se va a mostrar desde ellos. Gracias. Gracias.